Gracias, amados, carolines, amables televidentes. Es obvio que nosotros no podemos dejar de comentar en la mañana de este miércoles 14, 2021, que ya por fin tenemos cámara de cuenta y en razón de que ayer critiqué que estábamos desenvolviéndonos en un país donde el órgano constitucional preestablecido para el control del gasto, del manejo del dinero público y que por condición de órgano constitucional, quien tiene la facultad y la responsabilidad de darle seguimiento al desenvolvimiento de las instituciones del Estado, toda aquella que recibe fondos del Estado en la administración pública, la cámara de cuenta es el órgano competente, para realizar las auditorías y comprobar el buen funcionamiento de las mismas. que el gobierno actual ha tenido la responsabilidad bajo el manto del poder político de elegir, porque eso no va a costar mucho tiempo, la independencia, lograr la independencia en los puestos. Y ya ayer es el reflejo de la incidencia política de los mismos. Cuando nosotros tomamos los nombres, hay hasta un apellido Peña, que uno hace especulación y puede pensar, y que son de Santiago, dos de ellas, que es que el organigrama político y de poder, Santiago es Santiago. Ustedes se fijan lo que yo he dicho, que aquí no hemos podido inteligir un plan en el cual las fuerzas vivas de San Francisco de Macorís representadas en el proyecto de Consejo de Desarrollo puedan inteligir un plan donde todos y todas estemos unidos y proyectarles al gobierno y a las entidades de toma de decisión cuáles son nuestras pretensiones como pueblo, como provincia, como ciudad. Miren, aquí estaba Enrique, con un planteamiento igual, pero de un litoral distinto al que vino Raúl, que es del Falpo. Pero también estuvo aquí el propio padre Isaac, que nos explicaba cómo estaba compuesto, y que son de las cosas que trajo la ley municipal para que haya participación. Pero es muy poco lo que puede hacer el padre Isaac de su presidencia en ese consejo y el propio consejo, que se diseña un órgano que tenga valor legal y constitucional para que las tomas de decisiones se concentren en ese órgano y que las organizaciones populares participen. De lo contrario, estaremos tirando palos a ciegas y no encontraremos un espacio de inteligir el plan en que nosotros participemos activamente en las tomas de decisiones nacionales. Por eso es que estamos como estamos. No nos conformamos como entidad pública, social, para definir qué queremos como pueblo. y deberán entonces, como lo hace Santiago, que es mi ejemplo, imponer sus criterios, sus deseos, a las instituciones de toma de decisión, en este caso, el Congreso. Teníamos un buen participante o un buen postulante al cargo o a la posición de miembro de la Cámara. Que lo entrevistamos aquí, que es antigua. ¿Lo recuerdan? Finalmente, mira, es una decisión entre PRM y PLD, según Dionis Sánchez, de la Fuerza del Pueblo, aunque finalmente apoyó porque, en definitiva, se requiere que haya la Cámara de Cuentas conformada. Después que tenemos ya ocho meses de gobierno, sin Cámara de Cuentas, en procesos constantes de estado de excepción de 45 en 45 en 45, que le da ciertas libertades al gobierno y al propio presidente para dirigir el gobierno en condiciones de excepcionalidad por la pandemia. Pero eso también nos deja a tupicacia porque los distintos órganos que tienen también poder de compra estén utilizando los recursos, no de la forma más adecuada, que ya hay bastantes escándalos, como decía alguien por ahí, pero la Cámara de Cuentas viene a cumplir un rol que esperamos sea verdaderamente el rol de control que ella, en su diseño, fue creada. Los dominicanos tenemos que estar al tanto, no obstante tener inclinación por el gobierno del PRM, muchos otros que tenemos nuestras propias convicciones políticas que en un momento hemos sido hasta cierta forma complacientes, porque no le hemos criticado, pero ya es tiempo de que se empiecen a generar las críticas hacia el gobierno porque parece ser que todavía se mantiene como si estuvieran en oposición y ya lo que se espera del gobierno es que actúe, no que prometa, porque ya no hay tiempo para promesas. ¿Por qué? Porque el control y el manejo de lo público está en manos de Luis Sabinader y del PRM y nosotros como observador y como principal control constitucional de la gestión pública tenemos que empezar a tener madurez ciudadana frente al poder político y esa madurez ciudadana tiene que convertir el Consejo Social Económico de San Francisco de Macorí, la provincia de Duarte y la región en el ente que sirva de peso y contrapeso cuando se trata de exigir, de exigir lo que a nosotros en estos momentos nos afecta y nos corresponde por derecho. No es que nosotros felicitemos al cajero porque vamos y entramos la tarjeta de débito de tu cuenta te da los 200 pesos que tú buscaste ¡ay, qué bueno! El cajero me dio no, no, el funcionario el gobierno también está obligado porque fue a ejercer la función pública que nosotros delegamos en ello. En principio estábamos en una guerra política nos pusimos de acuerdo y quedó uno quien gobierna. A partir de ahora lo que tenemos es que estar pendientes del cumplimiento de la ley de la constitución por parte del gobierno y que esta cámara de cuentas sea verdaderamente lo que ha aspirado todo el pueblo el órgano o entidad de control administrativo por excelencia. A estos miembros que no conocíamos en su mayoría si la tienen por ahí me pueden para antes de terminar pasarle una pincelada porque aunque tenía el tema continuaba con el tema municipal creo que es válido que nosotros reconozcamos la importancia de que en estos momentos ya existe una cámara de cuentas y que esa cámara de cuentas pudiera revertir todo lo que ha significado como desperanzador y triste en la república dominicana y que a la vez reivindique tanta crítica porque ya la verdad es que como estaba la que salió o la que sale en este momento que será el jueves mañana que tendrán la toma de posesión ahí le mandé al chamo las fotografías y me voy a valer del propio celular para yo establecer o comentar sobre cada uno de ellos y es donde yo baso mi criterio de por qué San Francisco teniendo las entidades como la asociación como el consejo social económico municipal creado por ley por constitución no alcanzamos la comprensión de que los movimientos sociales que en torno a la ciudad funcionan se integren a luchar por el mismo objetivo ya que lo tienen y que todo ello convergen en la misma posición de exigir hospital sin cubalación cañada grande como es teatro como es el centro de la cultura plaza de la cultura y otras reivindicaciones incluyendo el puente de ugamba si no hay diferencia en los propósitos en los proyectos por qué no nos concentramos a dirigir un plan por representación ante el gobierno ante el congreso ante el ayuntamiento pero cuando se dispersan cuando nos dispersamos y cada uno hablamos por cada quien hablamos ahí está creo que esta es la señora hablamos cada quien por nuestra cuenta ahí se dispersa esa es la vicepresidenta ella es contable esta es la vicepresidenta que es Elsa Marinha Catano Ramírez quedó como vicepresidenta vamos a ver el próximo de la foto ella es la vicepresidenta es la secretaria tengo entendido la secretaria que quedó como secretaria es de nombre ella es porque él esta no es Elsa María Peña creo que Elsa María Peña la próxima que es miembro este es el señor Mario Arturo Fernández y este es el presidente electo Janel Andrés Ramírez Sánchez y finalmente está ella que es la de mayor experiencia Elsa María Peña de Santiago y que es parte de la universidad de la universidad AP por lo que vemos está bien estructurada y esperamos porque aquí no hay rostros políticos que pueda decirse aunque fueron por votación de políticos y hay el ingrediente pero Mario Fernández es miembro del PRM pero Mario Fernández miembro del PRM tengo entendido correctamente y los otros deben tener algún apoyo político porque nadie llega ahí sin apoyo político pero define hay que dejarse de cuento define y me da la razón que necesitamos esta integración de entidad como en la plan de desarrollo municipal pero integrándonos todos para que tenga fortaleza y criterio frente al presidente al senado a la alcaldía si seguimos dispersos cada quien por nuestro lado haciendo huelga a uno haciendo huelga al otro pidiendo uno pidiendo el otro no hay seriedad en el ámbito de reclamo lo correcto es lo que hace Santiago Santiago no solamente tiene una vicepresidenta de la república sino que en los últimos tiempos hemos visto como tienen ministro de salud ahora tienen miembro de la cámara de cuenta bien y eso tiene que eso hace un momentito hace por entonces no concluye Francis por favor déjame concluir entonces cuando esto suceda es cuando veremos la luz como pueblo como sociedad de esa integración en el ejercicio ciudadano de reclamo por tantas cosas peritorias que hemos necesitado y no se nos ha cumplido bien aquí está un tema pendiente porque ya colapsó el sistema cloacal de San Francisco y nadie lo menciona bueno gracias Franco